Solo un verso y tú te vas de mi vida Y tú te vas de mi vida Solo un verso y tú te vas de mi vida Solo un verso y tú te vas de mi vida Solo un verso y tú te vas de mi vida Solo un verso y tú te vas de mi vida